Buenas noticias para nuestra gente de Ecuador. Preste mucha atención. La administración del presidente Biden ha decidido aprobar un programa de reunificación familiar para familias ecuatorianas y de esta forma aquellos beneficiarios de una petición familiar bajo el formulario I-130 pueden ser elegibles para poder ingresar a los Estados Unidos como residentes legales. Bajo este programa, si usted o un familiar es beneficiario de una petición familiar y usted es de Ecuador y usted recibe una invitación de parte del Departamento de Estado para participar en este programa de reunificación familiar, usted y sus familiares inmediatos pueden ingresar a los Estados Unidos como residentes legales. Para más información sobre esta buena noticia o cualquier otro tema de inmigración se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.